Especialmente en España Ya nadie tiene que trabajar Mira, ese es semáforo ¿Cómo que no? Prefieren aguantarte la gastronomía Exactamente Comernos unos omeprazoales o algo así Entonces usted recomienda que Entremos al internet Y ahí agarremos el poder Sí, también si Usted tiene razón en algo Si venimos un día que no sea viernes, sábado y domingo Va a haber menos gente Bueno, sí, destacaría un día muy bonito Esperemos que sí Porque en pasar y lloviendo No creo que funcionen La gente se va a... Está bien parada No, pero los pequeñores Ponen sus lonas ¿Sí? Sí, el mexicano se las averigua Ellos tomaron cargo De los periódicos ¿Y ganaron? No, todos se murieron Ay, Dios Y aquí también hubo un batallón De irlandeses, americanos Que se vinieron a... ¿Cómo se entra? Este es el... Hijo Este es el zoológico de Chapultepec Este es el museo del arte moderno Sí, ese también es el zoológico Si vas tú donde está el monumento a los niños héroes Ahí puedes entrar Ay, qué... Así es que Hango trabajó por muchos años Con la Fiat, dices No, su novia trabajó en... Creo que en la Fiat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!